Diferentes sectores de la sociedad norteamericana se manifiestan a favor de la eliminación del bloqueo contra Cuba. En Illinois, por ejemplo, la Asociación de Productores de Maíz solicitó al presidente Barack Obama expandir las oportunidades de comercio entre ambos países. Según la organización, este estado se ubica en el sexto que más oportunidades de negocios pierde, y esto por las restricciones financieras y de viajes. Los productores de maíz también reclaman, entre otros asuntos, el permitir el establecimiento de una oficina de comercio agrícola en nuestro país. También el sector religioso manifestó su desacuerdo con la actual política del gobierno estadounidense hacia la isla caribeña. Varios líderes de diferentes congregaciones religiosas enviaron una misiva Obama en la cual lo instan a entablar conversaciones inmediatas y de buena fe con Cuba. En el documento, los religiosos les solicitaron abrir un diálogo de alto nivel con Cuba para tratar una amplia gama de temas, así como emitir licencias generales para permitir viajes hacia y desde la isla caribeña. Otras de las exigencias estuvieron relacionadas con eliminar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo y además permitir a ciudadanos de los Estados Unidos apoyar el sector cooperativo y pequeñas empresas emergentes en nuestro país. Los firmantes mostraron esperanza de que Obama lleve a poner en práctica una acción ejecutiva valiente que permita mejorar las relaciones entre ambos países.